Se ubica Gran Abu Yalit, Luis Berard, Cuentacuentos, el concesionario. Preparándose. Partieron. Luis Berard en la delantera, segundo Gabrizi, tercero Gran Abu Yalit, cuarto por fuera del concesionario, quinto más abierto, tómate un trago. Y más abierto de Van Hansen. En la curva de los 900, Kaz Brisi, la delantera, segundo Gran Abu Yalit, tercero del concesionario, cuarto por fuera de Van Hansen, quinto Luis Berard, sexto tómate un trago, séptimo queda por el centro, levanta TVB. Último Cuentacuentos, Joypur, están entrando a tierra derecha. Kaz Brisi, la delantera, medio cuerpo, segundo Gran Abu Yalit, esta cuarta distancia, tercero por fuera de Van Hansen, cuarto del concesionario, quinto Luis Berard, sexto levanta TVB, séptimo Joypur, octavo. Tómate un trago, pasaron a los 400, último Cuentacuentos, por fuera de Van Hansen, pasando al segundo lugar y a corta distancia, Van Hansen al primer lugar, segundo Gabrizi, tercero Gran Abu Yalit, cuarto del concesionario. Doscientos presos finales, quinto levanta TVB, sexto tómate un trago, séptimo por el centro Joypur, Evan Hansen mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja a dos cuerpos, segundo Gabrizi, tercero Gran Abu Yalit, en el cuarto tómate un trago, quinto levanta TVB y gana fácilmente Evan Hansen, segundo Gabrizi, tercero Gran Abu Yalit. El cuarto lo define Joypur, levántate TVB y tómate un trago, después viene el concesionario Luis Berard, Cuentacuentos. Evan Hansen, número 9 con Tomás C y otra más. Ahora anotando con el eco de Competitive Age, Arsan Patricio, con Pablo Baezza y un nuevo triunfo, el número 9 en el mandil, Evan Hansen, que alcanza el favoritismo y también el triunfo, a dos setenta, segundo el trexel, Gasset, Brixi, once sesenta, luego el cinco Gran Abu Yalit, con dividiendo de cuatro pesos y veinte centavos. Esperamos el orden oficial. Novena carrera, primero el nueve Van Hansen, segundo el tres Gass, Brixi, tercero el cinco Gran Abu Yalit, cuarta el uno levanta TVB, quinto el siete, tómate un trago. Ganada por tres cuerpos, el tercero un cuerpo y medio, el cuarto un cuerpo, el tiempo un minuto siete segundos y cuarenta y ocho centésimas. Preparándose. Partieron. Luis Berard en la delantera, segundo Gass, Brixi, tercero Gran Abu Yalit, cuarto por fuera del concesionario, quinto más abierto, tómate un trago y más abierto de Van Hansen. En la curva de los novecientos, Gass, Brixi en la delantera, segundo Gran Abu Yalit, tercero del concesionario y cuarto por fuera de Van Hansen, quinto Luis Berard, sexto tómate un trago, séptimo queda por el centro, levanta TVB. Último Cuentacuentos, Joypur, están entrando a tierra derecha. Gass, Brixi, la delantera, medio cuerpo, segundo Gran Abu Yalit, está a cuarta distancia, tercero por fuera de Van Hansen, cuarto del concesionario, quinto Luis Berard, sexto, levanta TVB, séptimo Joypur, octavo, tómate un trago, pasaron a los cuatrocientos. Último Cuentacuentos, por fuera de Van Hansen, pasando al segundo lugar y a cuarta distancia, avanzan al primer lugar, segundo Gass, tercero Gran Abu Yalit, cuarto del concesionario, doscientos tres, los finales, quinto, levanta TVB, sexto, tómate un trago, séptimo por el centro, Joypur. Evan Hansen mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja a dos cuerpos Segundo Gambrissi, tercero Gran Abu Yalil En el cuarto tomate un trago, quinto levanta TVB y gana fácilmente Evan Hansen Segundo Gambrissi, tercero Gran Abu Yalil En el cuarto lo define Joey Pur Levanta TVB y tomate un trago Después viene el concesionario Luis Berard Cuenta cuentos